Muy buenas noches a todos, esto es Terror en Series con John George para el canal del crítico de terror y en esta oportunidad les voy a hablar de episodios de terror en series que no lo eran. A veces algunas series que no son de terror, que incluso hasta pueden no gustarnos por el simple hecho de pertenecer a un género que no nos interesa tanto, tienen episodios distintos, tienen algún episodio que se sale un poco de ese estilo que tiene la serie y nos presentan, un episodio un poco más oscuro, un poco más de terror que a pesar de que no puede o no gustarnos la serie, este capítulo en particular puede llegar a interesarnos. No nos estamos refiriendo por ejemplo a los episodios de Noche de Brujas de los Simpsons, porque son episodios programados, son especiales de terror. En este caso nos referimos a episodios un poco más normales, entre comillas, en cuanto a que los hechos ocurridos en esos episodios forman parte de la continuidad de esa serie. Son simplemente episodios un tanto atípicos donde el escritor toca un tema o coquetea de alguna manera con este género. Vamos con el primer ejemplo, la isla de Gilligan. Los náufragos tuvieron dos episodios terroríficos, el primero llamado, titulado Ghost Echo, es un episodio de fantasmas donde Gilligan cree ver un fantasma mientras estaba durmiendo. El capitán no le hace caso, sin embargo al otro día notan algunas cosas fuera de lugar y la noche siguiente es el mismo capitán y el resto de los personajes los que terminan viendo a estos fantasmas. Otro capítulo de esta serie y va a tratar acerca de vampiros. Gilligan es mordido por un murciélago y esto lo lleva a creer que por ese motivo podía convertirse en un vampiro. De hecho se levanta por las noches e intenta atacar a Ginger, no necesariamente porque se haya convertido en un vampiro, sino por una cuestión de su gestión. Estaba tan temeroso y estaba tan convencido de que se iba a convertir en un vampiro que terminó actuando como tal. Luego pasamos a Jet Smart, el superagente 86. La serie creada por el Brooks y va a tener dos episodios terroríficos, también relacionados uno con vampiros y otro con fantasmas. El primero llamado Wicked Vampire es acerca de un agente de control que se ha encontrado asesinado con dos marcas en el cuello. El segundo episodio de esta serie corresponde a un episodio de fantasmas. En el comienzo del episodio Max es ayudado por una mujer en un cementerio, luego la pierde vista para luego encontrar una lápida con el nombre de esta mujer. Es un capítulo de fantasmas y policial de asesinato, en el que incluso hasta podemos ver una sesión epiritista. Dejamos a los vampiros y los fantasmas para entrar más en el terreno de los homenajes o la influencia de Alfred Skitchcock. Comenzando con La casa en la pradera o La familia Ingalls, la serie basada en el autobiográfico de Laura Ingalls tiene su episodio terrorífico llamado El monstruo de Warnut Grove. En este episodio Laura es testigo de lo que ella cree, es un asesinato a sangre fría por parte del señor Olson, quien decide poner fin a una discusión con su esposa decapitándola con una espada. Lo curioso de esto es que el señor Olson, quien es más bueno que Lassie, advierte la presencia de Laura y le pide como favor no comentar lo que acaba de ver en una actitud extraña y hasta amenazante, lo que termina produciendo una actitud bastante paranoica por parte de Laura. Años más tarde íbamos a encontrar un formato similar en un episodio de ALF. ALF también en el episodio titulado Mirando a través de la ventana, cree de ser testigo de cómo Trevor asesina a Raquel. El extraterrestre también se vuelve paranoico, empieza a tener pesadillas, incluso empieza a contagiar esa paranoia a Lynn y a Kate, que comienzan a sospechar y a temer que el mismo Trevor asesine a Willy. Pasando ya a la influencia del terror Slayer, tenemos a la serie científico-policial Bones. El episodio titulado The Death of Queen Bee es un episodio que es todo un homenaje al subgénero Slayer, con elementos típicos como adolescentes, una escuela secundaria, un cuerpo que se ha encontrado y la presencia de nada más y nada menos que el mismo Robert Englund como actor invitado. Incluso Robert nos llega a regalar algunas frases al estilo Freddy Krueger. Para terminar este mini informe, quería invitarlos a ustedes a que en la caja de comentarios mencionen algún episodio terrorífico que recuerden de alguna serie que no lo era y que yo no haya mencionado. Bueno, esto fue todo por esta vez. Les habló John Church para el canal del Crítico de Terror. No olviden suscribirse al canal, darle click a la campanita de notificación y recuerden, el terror no es solo un género de cine, es también un estilo de vida. Chau.